Esta es una experiencia que se desarrolla en una escuela guardia final de San Juan, que está en el Gran San Juan, pero en una zona semisural con graves conflictos sociales y situaciones complicadas en los alumnos, extremos de violencia, drogas, situaciones policiales, mucha violencia en la escuela porque viene afuera, hay gente que se mete afuera, policía que debe mantener descortado, chicos para regresar a casa, situaciones bastante fuertes, familiares, internas y en su grupo, que nos llevan a que en el PMI de la escuela tengamos distintas líneas de acción que se enfocan en la inclusión de los distintos perfiles, los distintos estilos familiares de la familia moderna, la formación de la familia, la integración de las personas con distintas características y de la capacidad que necesitan una adaptación en algún sentido de su formación, en su atención, en su relación con los demás y en su preparación para las vidas futuras, que es una función de la escuela, preparados para que estén adaptados y preparados para desesperarse en futuros momentos, y la mediación que el programa de medición escolar entre pares, que no sé si ustedes reconocen, en el cual los alumnos en los cursos ayudan a resolver conflictos internos de relaciones entre los compañeros. El foco está en el aspecto de retención con calidad, que es lograr que los chicos permanezcan en la escuela, terminen la escuela y que su preparación sea lo mejor posible considerando la realidad. O sea, porque los chicos ya entran tarde con sobredad a la escuela, suelen ser chicos que algunos, muchos pasaron por distintas escuelas, tienen situaciones fuertes, vienen repitiendo o repiten en la escuela, más de la mitad de la población de la escuela, por ejemplo, está en primer y segundo año, el 55, casi 60% se generando, está en primer y segundo año. Es rarísimo el caso del alumno que empezó en la escuela a la edad que tenía que empezar, no repitió y se recibió en la misma escuela. Muchos se incorporan en diferentes años, entonces el trayecto y el tramo, él tiene esas características. Ahí, bueno, se les apunta más o menos eso, yo en esta escuela soy jefe del departamento de física y química, que es un departamento que se creó el año pasado, desmembrado en las ciencias naturales, sacando biología por un lado, física y química por otro, porque es un departamento grande, le llegué y felicitaciones, profesor y nuevo jefe. Además, estoy encargado dentro del marco del PMI, de la articulación interdisciplinar, o sea, de ayudar a que los ajustes entre las planificaciones y las formas de realizar las materias se combinen, se sincronicen, de primero a sexto año, y dentro del mismo año, y entre las orientaciones, de manera que haya una mayor sincronización y aprovechamiento, y comunicación, que los alumnos sientan que una materia que se fue un profesor vino al siguiente y tiene que ver, que lo que estamos viendo con un profesor me sirve para lo que veo por nosotros, no son planetas distintos, ni la escuela es un planeta distinto al mundo que hay afuera de esta escuela, que todo lo que la escuela intenta hacer por mí es para prepararme para esa realidad que hay afuera, que es tan distinta. Los alumnos en las encuestas, en los seguimientos, marcan justamente que tienen un gran sentido de identificación con la escuela, que sienten que hay contención y pertenencia. Con su grupo de afinidad y amigotes de afuera, sienten pertenencia pero no sienten contención. Y en las familias no sienten más que el lugar de caer a dormir y comer. Dentro de esto, bueno, se desarrollan actividades experimentales, que permite a cargo de acciones científicas experimentales, club de ciencias, ferias de ciencias, actividades regulatorias, salidas, tratando de que se aprovechen y que los alumnos apliquen los conocimientos y valoren los conocimientos teóricos al usarlos para resolver situaciones. Por ejemplo, esta cañería, porque hace poco en la feria de ciencias, tres días antes, nos dijeron que no nos iba a dar el stand, que teníamos que resolver los stand para llevarlo, y bueno, esta cañería era el stand, siempre para, bueno, con eso, en dos o tres días tuvimos que armar el stand para ir a la feria de ciencias, no estaba hecho para dejar otra provincia. Además, se tenía que usar en dos ferias de ciencias, en dos departamentos distintos de la provincia, una al día siguiente que el otro, así que era usarlo un día en uno y llevarlo al otro día a otro. Adaptado para distintas presentaciones, la articulación disciplinar, el programa Conectar Igualdad, que después de este año de escuela empezamos a recibir las máquinas en febrero a marzo, y ahí empezamos a notar todo lo que podíamos hacer, encontramos la plataforma y la entusiasmamos, pero no hay conexión, no funciona la red, no tenemos las cosas andando, solo tenemos estas máquinas, además queremos que los chicos relacionen los conocimientos y definicen prácticas. Esas prácticas, por ejemplo, con las actividades experimentales se realizan en el desarrollo de modelos físicos-matemáticos, que es construir aparatos, que hagan cosas, y al hacer esas cosas, los chicos están aplicando distintas teorías. al tener que poder producir un informe y elaborar una explicación y defender una posición, tienen que estar trabajando con ellos, y tenemos una gran integración con muchas materias, pero ahora voy a mencionar en ese día. Los facilitadores, no los menciono como personas porque son muchas, así que menciono como grupos de institución, toda la gente del colegio, preceptores, porteros, directores, bibliotecaros, lo que se les ocurra, montos para la entrada porque las cosas funcionen, y con esto, el programa Conectar Igualdad San Juan, principalmente, bueno, Manuel Molina, de estar con unas cuantas personas, tutores decimilares, tutores generales, el Instituto Superior Cervantes, donde soy estudiante de la carrera de Insta en Sistema, y ahí la formación que me dan en la incapacidad analítica, matemática, programación, sistemas, me lleva a poder haber analizado la situación para detectar oportunidades de mejora, cosas que podemos hacer para que las cosas mejoren, y gestionar formas de solución, y eso nos llevó a, perdón, el CECI está en Juan, por la relación con Feria de Ciencia, en la que, por ejemplo, estos trabajos fueron expuestos, y eso nos permitió que fueran evaluados formalmente, y que tuviéramos una revolución de evaluadores sobre lo que estamos haciendo, que eso es que hecha de calidad nos ayuda mucho, y la Red Educativa San Marino, que es una religión y agrupación principalmente de docentes, docentes que intentan locos, así como nos juntamos acá precisamente, intentamos darnos la mano con ideas y con soluciones. Dentro de la escuela, que es la escuela cabecera dentro de gestión estatal, en el departamento, ahí tenemos el PMI, y el programa Conectar Igualdad, y el FOCO, que ustedes han visto acá, que es la Red Educación con Variedad, lograr que los chicos estén en la escuela, terminen en la escuela, y salgan lo mejor preparados posible. Eso es lo que les comenté aquí, y acá mencionamos algunas de las áreas que están integrándose. El ciclo básico, la orientación de ciencia natural, y la comunicación de arte y diseño, y principalmente esas son las materias, como habían espacios que se están articulando. Cada uno con su aporte. Cada uno con una relación distinta con uno. Y todos ajustando planificaciones, metodologías, estrategias, terminologías, porque a veces en matemáticas se dice de una manera, y en fin, o en esta disciplina se dice de otra manera. El programa Conectar Igualdad, y la plataforma que es lo que venimos a compartir ahora. Las etapas en esta plataforma fueron, primero la etapa única. Detecté que con mis alumnos en clases de física, me vendría bien que tuvieran ciertos programas que no venían en las máquinas, y era muy complicado estar instalando en la máquina, determiné que me era más simple desarrollar un instalador que les transmitiera los programas que se los instalara, que están yendo máquina por máquina. Entonces lo primero que hice fue la verdad que las máquinas se comuniquen directamente entre sí, sin necesidad de, ¿cómo dicen? De parte, de piso, en el lugar que estemos, y después que se transmitan los instaladores en Linux y en Windows, que son los dos sistemas que traen las máquinas, desde Linux funciona todo, se transmite el instalador de Linux y Windows y se instala en Linux. Después cuando vaya a Windows, lo instalará a mano en Windows, pero ahora tiene el instalador puesto. Entonces yo puedo tener en mi máquina la última versión y se la paso y les dejo todo con la herramienta que necesito para desarrollar mi clase. Comentándolo con profesores de otras escuelas, les fue interesante, formándolo con sus alumnos, comentando, además algunos profesores venían a decirme que sus alumnos se los querían. Llegó un momento en que la coordinadora del PMI me agarró de las orejas y me llevó a dirección y dijo, señora directora, este profe tiene algunas herramientas que podría ser bueno que las incorporemos a nivel institucional. Entonces, a partir de junio empezamos a incorporar talleres y seguimiento con docentes y alumnos. Díganme si les llegan por estar el reflejo del puntero. Estoy viendo que cae por ahí. Perdón. Esos talleres de seguimiento y seguimiento son talleres que se hacen con alumnos para mostrarles la herramienta, cómo utilizarla como docente con todo el marco que tiene el trabajo, que no es solamente una herramienta, hay que tener una metodología y otras cosas. Y después seguimiento individual en el aula porque cada docente tiene su nivel de conocimiento, los temas que tiene que dar y distintos perfiles, distintas cosas. Y con los alumnos, los talleres con los alumnos son para que hagan el soporte técnico en el curso, para que el docente pueda seguir dando su clase y cualquier situación técnica que se presente que el alumno la pueda atender. incluso situación en el equipo del docente. La idea es que esto es una experiencia en marcha que recién está empezando. En el 2012 era que nos estábamos preparando para lo que se venía. En el 2012 hicimos un montón de experimentos. Recién estamos empezando. Esto recién está empezando a funcionar. Pero está hecho con la idea de que pueda funcionar en el 2012.